Aquí tienes el primer porrista de Aguascalientes, muy nombrado el burro mayor. ¿Tienes calza? Tengo, cuando llegó aquí. Gracias a Dios, muy bien, cohesión. Me quiero comprar en Palacios. ¿Tú te consideras el primer, entonces, el primer porrista? De Aguascalientes, aquí lo tienes, aquí lo tienes. ¡Sí, va Aguascalientes, cabrón! ¡Burros! ¡Que su equipo es un chingal! Américas se encuentran en el lugar 16 de la tabla general. ¿La solución está en Fernando Ortiz? No, creo que está en todos los jugadores. Los jugadores son, por eso es un equipo. Sí, parece que sí. Cambió Lolo en el partido, se vio, en el primer partido de Lolo se ve el cambio en el equipo. ¿Crees que el equipo consiga clasificar o cuál es tu crítica ante los únicos 10 puntos que tienen? Creo que sí puede clasificar, porque todavía hay tiempo. Creo que hay otros equipos que están a nivel medio y pues creo que sí hay chanza de pasar. En América no faltan esas competencias. Sin América no hay liguilla, no hay fútbol. ¿Sientes que Anteamérica es un partido distinto a diferencia de los demás? Pues sí, más que todo por ahorita como se encuentra a Necaxa para ganar puntos y por cómo están en América en posición de la tabla. Sí, va a ser muy distinto porque el América viene a tratar de ganar, de volver a retomar el paso. Pero con Necaxa viene también ya con muy buen paso con este nuevo entrenador Lozano. Y trae muy buena delantera y el Jimmy Lozano luego se ve en la mano ya en este equipo. Oye, Víctor, cuéntame cómo ha recibido la afición al Jimmy Lozano. Pues lo ha recibido bien también, que lo siguen apoyando y lo van a estar apoyando porque ahorita nomás se ha empatado un partido con él y los demás no se han ganado. Bien, bien, sabemos que es un técnico ganador, ganó en las Olimpiadas, es muy profesional, es muy profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!